La comunicación en derechos, construyendo ciudadanía. El derecho a la comunicación está en poder hablar para que la gente diga las cosas que muchos de los grandes medios desafortunadamente no lo pueden hacer. Democratizando e incluyendo a las comunidades. Los medios de comunicación a veces por tratar de difundir e informar sobre algún hecho de violación de derechos humanos, revictimiza a la persona. Por el derecho a la comunicación, en sentido contrario, sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.